Fuimos en la mañana a un campo petrolero y ahora estamos aquí, en Dos Bocas, donde se está construyendo la nueva refinería. Es muy importante que se tenga en cuenta que se produce el petróleo, se extrae el petróleo crudo y en vez de embarcarlo, venderlo al extranjero, se le va a dar valor agregado aquí, en esta refinería. Y vamos a producir gasolinas. Esto no se hizo en los últimos 40 años. Se dedicaron a vender materia prima. Ahora queremos darle valor agregado a la materia prima y por eso se está construyendo esta nueva refinería. Que como lo comentaba Rocío, está ubicada en un lugar estratégico porque aquí en Dos Bocas es una terminal marítima. Aquí llegan un millón cien mil barriles de los pozos de aguas someras, de litoral de Tabasco y de Campeche. Entonces aquí va a estar la materia prima. Ya toda esa infraestructura, todos esos ductos que traen el crudo aquí a Dos Bocas, pues ya se construyeron, ya están hechos. Pero eso fue muy importante decidir construir aquí la refinería. Algunos pensaron que se hacía aquí en Dos Bocas, paraíso en Tabasco porque es mi tierra, es mi agua. No. Eso es importante porque también es devolverle algo a Tabasco de lo mucho que le ha entregado a la nación porque han extraído mucho petróleo de Tabasco. Pero no es eso. Lo que decidió, lo que definió es que este es el lugar estratégico. Estoy muy contento, muy a gusto de venir a esta supervisión y felicito a Rocío Donale porque, miren, en muy poco tiempo ya se viene esta plataforma. Porque esto es un relleno. Estamos hablando de muchas hectáreas. Aquí son 400 hectáreas y en el otro terreno son 180 hectáreas. El otro terreno es donde está la tarquería. Y además ya se licitó, ya se tienen los contratos para la construcción. De modo que vamos a poder terminar esta obra como se planeó desde el principio, en tres años, y no más de 8 mil millones de dólares. Ese es el precio. Desde luego, si fuese en el sistema antiguo de ineficiencia y de corrupción, no saldríamos ni en tiempo ni en presupuesto. Pero ahora las cosas son distintas. Por eso estoy muy contento de venir a constatar el avance en esta obra, en esta gran refinería. Hay que pensar qué nombre se le pone. Bueno, lo vamos pensando con el final, con el resto. Sí, hay que pensar. Ya existe la refinería de Gonzalo Cárdenas. Así es. Camadero también. Francisco I. Madero también. Y el Hidalgo también. Sí. A lo mejor se reivindica al ingeniero Alberto Castillo. O se piensa en Juárez, sí. Juárez, el mejor presidente. Otro nombre para esta nueva refinería sería el de Coctemo. Lo que sería reivindicar a los pueblos originarios. Además, a Coctemo lo asesinaron en Tabasco. Lo mandó a asesinar Cortés y siempre fue leal a su pueblo, a sus municipios. No se doblegó, no clauditó. Sería un gran homenaje. También, por ejemplo, a Coctemo.